Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Enhorabuena a todos los culés de todo el mundo por este nuevo título. El Barça de nuevo campeón de la Copa de Rey. El Rey absoluto de las Copas. Hoy el Barça pues ha sido superior, desde que empezó el partido ha dado un repaso, al Athletic de Bilbao y ha sido más que merecida la victoria del Barcelona. Nos quedamos también con el partidazo que hizo Lionel Messi, MVP del partido, y sobre todo lo contento que estaba. También ha hecho un gran partido, como no, Frenkie de Jong y Antoine Griezmann por fin ha hecho un buen partido. Pero la noticia no es esta. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente muy cercana al club acaba de informar que Lionel Messi ha confesado a Joan Laporta hoy mismo que se queda en el Barcelona si gana la Copa de Rey. Es más, la misma fuente afirma que Messi confesó a Laporta que quiere seguir dos años más como jugador y luego se quiere retirar y ser embajador del Barça. Y la misma fuente va a más. Informa que el sueldo que va a recibir Messi la próxima temporada será aproximadamente entre 20 y 25 millones netos al año. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!